¿Alguna vez te has preguntado dónde crecen tus raíces? Gusti es una casita prefabricada que disfruta viajando de un lugar a otro junto a su compañera Lena. Cuando deciden cambiar de aires, se trasladan fácilmente con la ayuda de su camión. Después de una larga temporada en la gran ciudad, sienten la necesidad de mudarse y comienzan el viaje más importante de sus vidas, que les llevará a lugares insospechados. ¿Encontrarán un lugar donde asentarse? ¿Será este su último viaje? Os invitamos a descubrir esta fantástica aventura llena de fantasía, humor y muchas, muchas casas. ¡Gracias! ¡Gracias!